Más allá de los intentos por desanimarnos y más allá de las malas noticias que parecen ser la norma permanente, nosotros estamos comprometidos para redoblar el esfuerzo y para cumplir con nuestro objetivo que es mejorar el sistema de transporte público en la Argentina. A partir de la próxima semana, ya a los banderilleros establecidos en la línea Sarmiento y Mitre, Sarmiento hoy hay 130 banderilleros y en la línea Mitre 100 se le van a agregar 120 banderilleros adicionales. En las dos líneas, exactamente. Estos van a reforzar los controles en los pasos niveles, básicamente en los horarios de mayor frecuencia, como así también en donde hay más tránsito vehicular. De las 6 de la mañana hasta las 22 horas. También hemos decidido que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ponga a disposición, sobre la traza del Sarmiento, 20 vehículos que van a prestar asistencia a los operadores del servicio, tanto metrovías como ferrovías. Con respecto a otro tema, otro de los anuncios, es que creamos los centros de recepción de conductores. Acabo de firmar una resolución que en un plazo de 60 días, los concesionarios, como así también los operadores, deberán disponer de un centro de recepción previa en cada una de las líneas. Estos centros de recepción de conductores están conformados por un equipo interdisciplinario que tiene como facultad la obligación por parte de los concesionarios de controlar a los motorman y a los ayudantes frente a la toma de cualquier servicio. Con respecto al tema del siniestro ocurrido el 19 de agosto en el ferrocarril Belgrano Sur, que como ustedes recordarán, invistió con el paragolpe de la estación Buenos Aires, tanto el motorman como el acompañante están separados preventivamente al servicio y a la espera del resultado final del juez Jorge Gereto. En ese sentido, nosotros hemos instruido a los concesionarios del servicio que si se comprueba que hubo negligencia en el cumplimiento de las funciones, así como la violación de la velocidad máxima que debía transitar en esa estación, estas personas serán separadas definitivamente del servicio. Nosotros queremos ser prudentes, pero también contundentes respecto de las responsabilidades de todos los actores del servicio. Desde el Estado estamos dispuestos a acompañar a todos los trabajadores que cumplan con sus obligaciones y sancionar a aquellos que no cumplen. Y seremos más exigentes todavía con los concesionarios. El Estado hace un esfuerzo enorme, tanto en recursos como en trabajo, que también solicitamos la misma colaboración y el mismo compromiso a los concesionarios o a los operadores del servicio. Y no habrá ninguna contemplación para quienes no cumplan con esa obligación. Yo como responsable del área estoy dispuesto a asumir todas las críticas que quieran hacer y asumir las consecuencias si no cumplo con mi trabajo. Pero también aspiro a que aquellas cosas que hacemos bien haya un reconocimiento. Sobre todo teniendo en cuenta que hace poco tiempo que asumimos esta responsabilidad. Por último, quiero decirles que el reemplazante de Antonio Luna en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario va a ser el ingeniero Raúl Baridó. Gracias. 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 Gracias.